Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Arrojos con leche me quedaron casario, como una señorita de cuando tienen frío. Caballito Nacho, llévanme y nací, con vueltas en mi pueblo donde yo nací. Caballito Nacho, llévanme y nací, con vueltas en mi pueblo donde yo nací. Caballito Nacho, llévanme y nací, con vueltas en mi pueblo donde yo nací. Caballito Nacho, llévanme y nací, con vueltas en mi pueblo donde yo nací. ¡Gracias! 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 Con Mariela trabajamos un proyecto que llamamos Fantasías Folclor. ¿Por qué Fantasías Folclor? Porque queremos sonar haciendo folclor como suenan las orquestas y armónicas. Ese es nuestro sueño. Estamos soñando. Estamos empezando a soñar. Vamos a ver qué se parece si logramos hacer que suene como orquestas. Vamos a presentar primero que nada un tema que se llama Sevilla y Maja del Folclor Chilote con arreglos del Profesor Jaime Cachense. Y se inspiran en el Folclor Chilote lo que es la Sevilla. Ya viene este tema que vamos a presentar para ustedes. Respiramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!